Claro, Carlos, siempre lista. Muy buenos días a todos. Qué bueno, qué bueno que nos acompañan. Porque hoy está aquí en el programa Víctor Manuel Cruz Atienza. Él es investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM y se convirtió en el primer científico de origen mexicano reconocido entre los 10 más relevantes, los 10 científicos más relevantes del mundo. Esto fue por la revista internacional Nature. Según la publicación, este sismólogo mexicano habló con un año de anticipación de lo devastador que podría resultar un sismo como el que tuvimos el 19 de septiembre con magnitud de 7.1, pero con esa duración y esa cercanía al Valle de México. Sus estudios adelantaron que zonas de la ciudad temblarían con más fuerza durante más tiempo por la energía sísmica liberada. En fin, que me encanta que esté hoy aquí. Bienvenido de verdad, Víctor Manuel. Qué fortuna tenerte. Antes que nada, felicidades por ese reconocimiento. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Muy amable. A ver, genera muchísimas preguntas. Desde hace un rato que anunciaba yo a través de las redes sociales tu presencia en el programa, empezaron a enviar y enviar y enviar preguntas. ¿Qué fue? Háblanos de este trabajo que tú publicaste y eso que pudiste anticipar con respecto al sismo tan devastador que vivimos en septiembre. Claro, muchas gracias. Nosotros nos dedicamos a tratar de entender mejor un aspecto específico de la respuesta sísmica del Valle de México que ha sido debatida durante décadas por la comunidad científica internacional. que es cuál es el mecanismo físico por el cual el movimiento del suelo, la parte intensa, las sacudidas fuertes del suelo son tan largas, duran tanto tiempo en una zona de la ciudad donde la naturaleza del suelo es muy particular. Que son los sedimentos de los antiguos lagos del Valle de México donde las ondas sísmicas se disipan muy rápidamente por la naturaleza del suelo mismo. Es una especie de paradoja, no es fácil entender eso. ¿Por qué duran tanto si se disipa tan rápido la energía? Entonces, con este estudio proponemos o pretendemos entender un poco mejor ese aspecto tan, digamos, evasivo o complejo del suelo de donde vivimos. A ver, ¿a qué conclusiones sí han llegado? ¿Qué certezas sí tenemos? Sí. Las certezas que hoy puedo yo enunciar son que es una realidad, desde mi perspectiva, con base en observaciones nuevas y este modelo, que el movimiento en zona del lago, en la zona de suelo blando de la ciudad, donde está el centro, la colonia Roma, doctores, etc., Xochimilco, Tláhuac, dura mucho más que en la parte circundante de la ciudad, donde es roca firme. Esto contraviene lo que la comunidad en general de sismólogos pensaba, ¿no? O sea, pensaban que si hay, claro, en la zona lacustre, si se disipan estas ondas, pues entonces dura menos, resulta que no. ¿Dura más y es más devastador, además? Bueno, eso claro que sí, ¿no? Pero eso ya se sabe, ya sé mucho. Bueno, es que lo sabemos por experiencia, ¿no? O sea, no es que seamos científicos, pero hemos sentido las sacudidas, claro. Simple, así es. A ver, a raíz del 85 ha habido una revolución, se instrumentó la Ciudad de México, se instalan muchos instrumentos sismológicos que han permitido registrar miles de terremotos, con base en los cuales hoy se ha podido microcaracterizar la respuesta sísmica del valle, y conocemos con mucha exactitud los lugares donde la amplitud de las zonas es mucho mayor que en otros sitios, ¿no? Sí. Eso lo conocemos, entonces, en realidad, y por lo tanto, aquellas zonas donde la amplitud es mayor, son más, más, el peligro es mayor y por lo tanto el riesgo puede ser mayor. Ahora, si lo toman en cuenta, si tienen el conocimiento y lo consideran los constructores, ¿pueden estar a salvo incluso quienes viven ahí? Bueno, claro, es el desafío de la ingeniería como tal, es decir, con base en el conocimiento del peligro, de la amenaza sísmica en este caso, hay expertos que se dedican a concebir estructuras que sean resistentes a la solicitación sísmica de los lugares donde se edifique cada cosa, entonces, claro, que se puede vivir tranquilos, justamente es la reducción, o sea, los desastres son una construcción social, son la consecuencia de las decisiones que toma una sociedad, no son consecuencia del fenómeno de la amenaza natural, ¿no? Nosotros como sociedad tenemos en nuestras manos la posibilidad real de reducir el riesgo ante esa amenaza, ¿cómo? Haciéndonos menos vulnerables a través de códigos de construcción, a sistemas de alertamiento temprano, medidas de protección civil, educación de la población civil, hay toda una, la prevención, se llama. A ver, se hicieron muchas lecturas de esta investigación, de esto que se publicó y que ha sido tan reconocido, una de ellas es que el doctor Víctor Manuel Cruz había, bueno, podía predecir sismos. Entonces, mentira. Bueno, pero digamos que se puede anticipar lo devastador que es un sismo, pero decir, va a temblar a las 7.19 a tal hora, eso es imposible. Así es, es completamente, hasta hoy ha sido imposible poder predecir un terremoto, o sea, no hemos sido capaces de poder precisar eso con certeza científica, no es posible. Lo que sí, la confusión proviene de lo siguiente, cuando uno desarrolla una teoría, la teoría, este marco conceptual, contempla cosas que deberían existir, son predicciones teóricas. Por ejemplo, la teoría de relatividad de Einstein predijo la existencia de ondas gravitacionales que no fueron descubiertas, sino hasta décadas después, cuando hubieron los instrumentos, hace poco, este año y el año pasado, el LIGO, que pudo descubrir esa predicción teórica, en este caso la teoría de Einstein. En nuestro caso no es para hacer un paralelismo ni mucho más, pero es una teoría que predice ciertas cosas, que la duración del suelo en este caso es mayor por las razones que argumentamos ahí, que son un poco elaboradas, pero, en fin, ¿no? Válidas. A ver, algo más que genera muchísima inquietud, la posible relación entre las pruebas nucleares que se han realizado por parte de Corea del Norte, la relación entre esto y los sismos, los sismos que vivimos aquí en septiembre, o, por ejemplo, el tan devastador en Irak, Irán. ¿Puede existir una relación? Bueno, es un tema de investigación muy interesante, lo que llamamos el disparo de sismicidad, o sea, la inducción de sismicidad lejos de un terremoto, por las ondas sísmicas que éste emite. Ahora, en el caso específico de estos ensayos, o de este ensayo nuclear de Norcorea, la energía sísmica radiada es equivalente a la de un sismo de magnitud 5 y pico, de los que ocurren cientos naturalmente por año en el mundo, y que no provocan terremotos en otros lugares. Por lo tanto, en este caso, si bien, repito, es un campo de investigación muy interesante, si cómo reaccionan las ondas, cuando ocurre el sismo de 2011 en Japón, este enorme magnitud 9, claro, la amplitud de las ondas es mucho mayor que la del ensayo nuclear de Norcorea, y estas ondas claramente despiertan una actividad sísmica en todo Japón, notablemente en sistemas hidrotermales, en volcanes, donde hay un sistema, digamos, de presurización interna, que al paso de las ondas se reactiva y genera sismicidad, eso se sabe, pero de ahí a decir que el sismo o las ondas sísmicas inducidas por el ensayo de Norcorea del Norte indujo sismicidad en México, eso es insostenible hoy, ¿no? Ya, ya, bueno, es que uno pensaría, algo tiene que pasar con toda esa energía, ¿no? Sí, pero repito, hay mucha... Pero no es de la magnitud, no es una magnitud equivalente, bien. Así es. Bueno, pues gracias por despejar dudas y por compartirnos esto tan interesante. Felicidades nuevamente por ese reconocimiento, qué bien que un mexicano sea reconocido así a nivel internacional y que sea por su trabajo, por su investigación, por su conocimiento. Gracias, el doctor Víctor Manuel Cruz. Y tenemos información, Mariano Rajoy advirtió en España que la autonomía de Cataluña seguirá intervenida por Madrid si Puigdemont intenta gobernar desde Bruselas. Miles de personas se enfrentaron a la policía cerca del Parlamento de Atenas durante las manifestaciones contra las reformas de austeridad. Reportan nueve muertos por el desplome de un puente en construcción en la carretera Bogotá-Villavicencio, en Colombia. Corea del Norte debe enviar una orquesta de 140 integrantes a los Olímpicos de invierno de febrero en Corea del Sur. La sociedad interamericana de prensa condenó el asesinato del periodista Carlos Domínguez en Tamaulipas pidió al gobierno mexicano que no quede impune este crimen. Y la Policía Federal aseguró 31.500 litros de gasolina robada en Puebla. Detuvo a cinco huachicoleros, entre ellos dos expolicías. El gobierno de la Ciudad de México entregó 20 reconocimientos ángel de la ciudad, uno de ellos a Enrique Krause. Y exploradores de Lina descubrieron en Tulum, Quintana Roo, la cueva inundada más grande del mundo, en Sac-Atum, acuífero de Yucatán. Bueno, y vámonos con la información meteorológica. Raquel Méndez, señora del clima. Paola, de nuevo cuenta con frío. La sensación térmica es de un grado aquí en la Ciudad de México, de uno bajo cero en Querétaro. En Toluca tienen sensación térmica de dos bajo cero. En fin, bajas temperaturas. Y en el norte viene todavía más frío que para el centro de nuestro país. Y todo provocado por el frente frío número 23, su intensa masa de aire polar. Bueno, pues van a provocar bancos de niebla en el norte, en el noreste, oriente y centro del país. Posible caída de nieve o agua nieve en las partes altas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Aquí vemos al frente frío. Irá descendiendo y afectando, como les digo, al centro de la República Mexicana. Seguimos con cielo despejado, eso sí, en todo el sector central. Hoy en Monterrey las temperaturas irán descendiendo. Cuando iniciamos el día estaban en 13 grados, ahorita tienen 10 y van a bajar a 3 grados. Probabilidad de lluvia. Ciudad Victoria también lluvioso, solo con 18 grados. Lluvias de agua nieve en Saltillo con temperatura la más alta del día, 6 grados. Culiacán caluroso. Juárez muy frío y con viento. 5 grados todo el norte del país va a tener rachas ventosas. Tijuana 21, Mexicali mucho más agradable con 26. En Guanajuato la temperatura 19 grados para hoy. Morelia más templado con 23. En San Luis Potosí tienen banco de niebla y en unas horas los termómetros llegarán solo a los 15. Querétaro, como les digo, con baja temperatura y en unas horas la temperatura máxima será de 19 grados. Cielo despejado aquí en la Ciudad de México. Seguimos amaneciendo con frío miércoles y jueves solo 3 grados. Y bueno, pues ya para el viernes 5 grados. Las temperaturas máximas también van a ser frescas aquí en la Ciudad de México. A partir de mañana solo 18 grados. Y en Guadalajara mañana amanecen a 4, se van a 23. Y el jueves también con una temperatura mínima entre 3 y 4 grados. Como les digo, viene muy, muy poderosa esa masa de aire polar. En Cancún el cielo bastante nublado. Las temperaturas no han aumentado, pues siguen bajo los efectos de esa masa de aire frío. Cozumel con cielo mayormente nublado. Mérida con 25 grados. El puerto de Veracruz de Nueva Cuenta va a tener un evento norte con una temperatura de 24 grados. Para hoy Tapachula 33. En Oaxaca también las rachas ventosas van a ser poderosas. Toda la zona del Golfo de México va a tener un evento norte con fuertes vientos. Y bueno, pues como les hemos informado, el frío afecta a gran parte del país a causa de una masa de aire polar. Y acaba de llegar otra con el frente frío 23. Este lunes se reportaron heladas en partes altas de Oaxaca. Coajimoloyas, Oaxuapan de León, Ixtlán y Tlaxiaco alcanzaron un grado bajo cero. En Zacatecas hubo heladas y en algunos municipios el termómetro marcó nueve bajo cero. Valparaíso, Panucorrio, Grande, Fresnillo y Montescovedo registraron entre tres y cinco grados bajo cero. Con menos nueve grados centígrados en Panfronatera y pinos. En Sonora, los municipios de Yecora y Arispe reportaron cinco grados bajo cero al amanecer. La Sierra de Arteaga y la región carbonífera de Coahuila amanecieron con registros de entre menos cuatro y un grado centígrado. En Chihuahua, Elvergel, Matachic, Temosachic y Majalca registraron ocho grados bajo cero. En tanto, en Guanajuato hubo heladas y caída de agua nieve en el norte y noreste del estado. En los municipios del noreste del estado hasta menos tres grados. En Hidalgo, el frío golpea al menos 15 municipios del estado. La más baja registrada fue en Villa Xantepec, de ocho punto nueve grados bajo cero. El frío continuará con el ingreso del nuevo frente frío número 23. Con información de corresponsales nacionales, Rafael Najera Flores, Noticieros Televisa. De nueva cuenta, pudo observarse en el cielo un halo solar, solo que ahora se vio en Guaymas, en Sonora. Gracias a Ejuz Castro, y bueno, en la zona van a tener un martes soleado y templado hasta 23 grados. Para atardeceres, los de Acapulco y el Negro Santo se especializan en mandar los mejores. Van a tener un día caluroso y soleado. Ayer la temperatura bajó tanto en Querétaro y al combinarse con la humedad, provocó que los autos amanecieran con esta capa de hielo. En estos momentos tienen sensación térmica de uno bajo cero. Alcanzarán 19 con cielo despejado. Gracias a May por compartir la imagen. Chicla de Menta, desde Santiago de Chile, nos manda esta impresionante fotografía. Así lució el cielo aborregado. Y bueno, pues, como siempre, recordándoles que si viajan por el mundo, también, por supuesto, nos manden sus imágenes o a los que nos ven fuera de la República Mexicana con hashtag Clima al Aire. Siempre serán bien recibidas. Muchísimas gracias, Raquel. Gracias, Raquel. Luego de la pausa, 24 aspirantes a candidaturas independientes para diputados presentaron firmas falsas ante el INE. Ya los investigan y aumentan los casos de influenza. Una pausa, ya vengo. Platícanos de los deportes, Memo Schutz. ¿Cómo estás, Pau? Pues vamos a platicarte de lo que pasa en nuestro balón. Bien, porque pasaron dos jornadas y ya rodó la primera cabeza. Ya se quedaron sin director técnico, Atlas. Y es que le dieron las gracias a José Guadalupe Cruz tras la derrota de 3-1 ante los gloriosos y poderosos Pumas. La institución señaló que el argentino Javier Torrente, ex de León, no es una opción. En otro frente, el jugador estadounidense, Landon Donovan, fue presentado de manera oficial como refuerzo de los Esmeraldas de cara al torneo Clausura 2018, en ceremonia realizada como se estila en el fútbol español. En la NBA, Kevin Durant anotó 32 puntos. Stephen Curry agregó 23. Y los Warriors lograron su décima tercera victoria seguida como visitantes al vencer 118 a 108 a los Cavaliers de Cleveland. Y bueno, ¿ustedes recuerdan lo que pasó este fin de semana? Partido que les llevamos a través de Teresa Deportes cuando los vikingos de Minnesota derrotaron a los Santos de Nuevo Orleans con esta gran jugada. Pues créanme, se desató la locura en todos los frentes. En primera instancia, así se narró a través de la pantalla de Teresa Deportes. Para atrás, Keenan. Viene el pase y lo tiene. Diggs escapa. ¡Oh, 10 a las 5, touchdown! ¡Touchdown, Estefan Diggs! ¡Y Minnesota va a ir a la final de la Conferencia Nacional! Ya se mandaba hiperventilando Enrique Burak, pero ahora vean a todos los aficionados. Esto se divulgó a través de las redes sociales y el milagro de Minnesota puso a todos pues a hacer ejercicio, a explotar de la emoción en los distintos inmuebles que rodean la ciudad. Lágrimas de la alegría. No lo podían creer y es que había sido uno de los regresos más espectaculares en la historia de la NFL. Pues es que sí lo fue. Claro, por supuesto, así estábamos nosotros también. Muchísimas gracias. Gracias, Memo. Y nos vamos a la información. Y es que el INE informó que 24 aspirantes a candidato independiente para diputado federal presentaron firmas falsas, por lo que abrió una investigación. Presentó una denuncia ante la FEPADE para determinar si hay delito. De las casi 170 mil firmas que obtuvieron estos 24 aspirantes en cuestión, solo 30% apareció en la lista nominal. Las demás eran copias fotostáticas o imágenes de otras credenciales como monederos de ahorro y credenciales manipuladas para que aparecieran con firma y foto. En fin, que los 24 aspirantes que hicieron, digamos, chanchullo, bueno, se está investigando, pero digamos, los que están en esta situación son de varios estados del país, Chiapas, Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz. El secretario ejecutivo Edmundo Jacobo explicó que de 154 aspirantes, 65 cumplieron con los requisitos para aparecer en la boleta, vino luego una revisión y ya solo uno, uno cumplió con el 100% de los apoyos de acuerdo a la legalidad. Se tomó una credencial real y como si ven ustedes, la mayoría son todavía de Instituto Federal Electoral, se recortó la fotografía de esa credencial, se borraron los datos del nombre de la persona, de su registro federal de electores, el número del elector y el número que está al reverso de la credencial, y se suplantaron esos datos por otros, que corresponden efectivamente a un dato que está en el padrón electoral. Bueno, y la coalición entre el PRI, Verde y Nueva Alianza ya tiene nombre, ya ve que no lo dejaron llamarse Michoacán, Ciudadano por México, se va a llamar Todos por México. El acuerdo fue enviado al representante del PRI ante el INE, y bueno, pues es el nuevo nombre que acordaron. Esta propuesta representa y concreta el eje de acción política que distingue a José Antonio Meade para llevar a México al siguiente nivel de desarrollo. Todos por México conjunta la impecable trayectoria del mejor contendiente en el proceso electoral en curso para la presidencia de la República, y el trabajo que habremos de realizar para ganar la confianza de la ciudadanía y alcanzar el triunfo electoral. Bueno, y en Pachuca, José Antonio Meade estuvo con Miguel Ángel Osorio Chong. Esta es la imagen. Ayer, hoy y mañana, he caminado en mi trayectoria pública de la mano de un amigo, al que aprecio, al que quiero, al que al respeto, y el que hoy estoy muy contento que me acompañe, Miguel Ángel Osorio Chong. Hoy volveremos a caminar juntos a la victoria. Muchas gracias, Miguel Ángel Osorio Chong. En Monterrey, Andrés Manuel López Obrador presentó a Tatiana Cloutier como coordinadora de campaña. Alfonso Romo, como él hace con empresarios y gobiernos, dijo que muy pronto va a hacer otro anuncio. Ya he avanzado y sí les puedo decir que van a participar con nosotros y vamos a dar a conocer. ¿Algún nombre que nos vaya a compartir? En los próximos días, nombres de mujeres y hombres, dirigentes del PAN, militantes del PAN, que se van a unir a nuestro movimiento. En Nayarit, Ricardo Anaya dijo que a un mes del arranque de las pre-campañas, la suya es la mejor, que la de Morena está estancada, que la del PRI no levanta. La que sí está en franca picada es la de José Antonio Mid. Es una campaña que no solo no prende, sino que cada vez está peor. La gente se enteró de que él es quien incrementó el precio de la gasolina cuando era secretario de Hacienda. La gente no sabía que él era el padre del gasolinazo, ya lo relacionaron. Aquí en la Ciudad de México, 11 de los 16 delegados firmaron el Pacto de Civilidad para un proceso electoral pacífico. Los delegados de Tláhuac, Cuauhtémoc, Tlalpan, Xochimilco y Azcapotzalco, de Morena, no firmaron. La semana pasada, siete partidos firmaron ese mismo pacto. Faltó también Morena y sus aliados, PT y Encuentro Social. Los gobiernos delegacionales tienen que responder a la pluralidad, es decir, no responden a un partido político, responden a sus ciudadanos y los ciudadanos son plurales. Este fue el argumento que dieron dos delegados de Morena. A las palabras se las lleva el viento. Buscamos acciones concretas que garanticen comicios pacíficos en la Ciudad de México. Lo que no vamos es adherirnos a un texto en el cual se omite los hechos de violencia flagrantes, públicos, notorios de Coyoacán. Eso es un montaje, un montaje a la antigüita. Y lo está permitiendo la autoridad central. ¿Para qué te firmas un pacto si los responsables plenamente identificados de una agresión siguen en la calle, no los han molestado? Familiares y sobrevivientes del operativo de la discoteca News Divine, aquel terrible operativo de junio de 2008 en el que murieron 12 personas, se opusieron a la candidatura de Francisco Chiguil como alcalde de Morena por la delegación Gustavo Amadero. Y es que en el momento del operativo Chiguil era el delegado. Y aquí no perdonamos ni olvidamos. Yo le hago un llamado a Andrés Manuel López Obrador para preguntarle que si lo encontró otra persona que es intachable o que no tuviera ese historial. Y en Jalisco, en Tecalitlán, fueron inauguradas las instalaciones del Batallón de Infantería 79, también su unidad habitacional. Y ayer el presidente reiteró que el reto de la seguridad pública es de los tres órdenes de gobierno. Dijo que cumplir la ley es la primera responsabilidad de un gobernante y que ni perdón ni olvido. Para que la sociedad cuente con seguridad y justicia, no puede haber perdón ni olvido para los delincuentes. No puede haber borrón y cuenta nueva. Dejar pasar a los criminales significaría fallarle a la sociedad y traicionar a México. Bueno, ¿y qué ha pasado con el tema este de la irritación en los ojos, incluso en la piel, que sufrieron el propio presidente y varios secretados de Estado? Resulta que en el avión presidencial los reporteros le preguntaron al presidente cómo seguía. Y esto es lo que contestó. Bueno, pues aprovecho hasta para bromear. Les enseñé una foto porque son bien chismosos ustedes. Bien chismosos. Es que tengo fotos de varios, tengo hasta del gobernador de Querétaro, que a ver, la mía, la mía. Yo no podía ni abrirlos. Este es el sábado de la mañana. No podía abrirlos. Y ahí van todos, chismosos. Ahí está. No me muevas tanto. No, porque no quiero que las saques. Yo creo honestamente que fue la luz. Y todo apunta que fue la luz, está muy intensa. Y fue mucho tiempo, está muy cerca. Pero en fin, no hagan chisme el tema, todos estamos bien, al mil por ciento, trabajando. El secretario de Salud, José Narro, informó que esa irritación de los ojos también afectó la piel. La Dirección General de Epidemiología ya está investigando la causa a través de muestras de ambiente y el suelo y las sombras. Además, dijo el secretario Narro no tener evidencia de que fuera un acto intencional, pero no descartó ninguna hipótesis. Y de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud, en esta temporada se han confirmado 735 casos de influenza. Nueve personas han muerto por esta enfermedad. Se teme un repunte en las próximas semanas. Las entidades con más casos, Ciudad de México, Coahuila, San Luis, Querétaro y el Estado de México. En Guanajuato e Hidalgo han ocurrido dos fallecimientos. Uno en Aguascalientes, Ciudad de México, Jalisco, Querétaro y Yucatán. La cepa predominante ha sido la H3N2, no la H1N1, considerada como mucho más peligrosa, incluso letal. Para esta temporada, que además empezó en octubre y termina en mayo del 2018, el que estamos encontrando más es el H3N2. Puede haber cambios durante todo este periodo, dependiendo de condiciones climáticas y del comportamiento propio de los virus. Y en Oaxaca, 30 turistas que llegaron en un crucero a la costa fueron atacados por un enjambre de abejas. Iban al parque arqueológico Copalita, hicieron una parada y bueno, pues había un enjambre. Algunos recibieron hasta 40 piquetes, pero ya fueron dados de alta. Hay solamente cuatro personas en observación. Y un camión de mudanzas que iba de Toluca a la Ciudad de México, se quedó sin frenos. Y al llegar al kilómetro 15 y medio de la zona de corporativos en Santa Fe, se estrelló contra 10 coches paramédicos de la Cruz Roja, ambulancias, bomberos. Llegaron la policía, pues trató de agilizar la circulación. El conductor del camión fue detenido y hubo cinco heridos. Y en Guerrero, un juez dictó formal prisión al exalcalde de Tlapa, Willy Reyes, por el homicidio del diputado Moisés Villanueva y su asistente Erick Estrada en septiembre de 2011. Willy Reyes fue detenido la semana pasada por agentes de la Policía de Investigación Ministerial. Mientras que en Puebla fueron detenidos dos homicidas del presidente municipal de Huitzilam, de Cerdán, Manuel Hernández. Fue asesinado en octubre del año pasado. Los delincuentes estaban escondidos en Chalco, Estado de México. Manuel Hernández fue emboscado cuando iba con su escolta en la carretera. Y un juez de Nuevo León vinculó a proceso a Uriel Isaac N., alias El Cochi, de 31 años, por delitos contra la salud. Es probable responsable de coordinar el narcomenudeo para un grupo delictivo que opera en la Ciudad de México. Se le impuso prisión preventiva y un mes de plazo para el cierre de la investigación. En el reclusorio norte de esta ciudad fueron consignados sus dos cómplices, detenidos también la semana pasada en Iztacalco. Hubo este operativo simultáneo en la Ciudad de México y en Nuevo León. Isaído Ochoa, tú recordas las calles de la Ciudad de México. ¿Y qué nos tienes hoy? Hola. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola. Muy buenos días, Paola. Te cuento que desafortunadamente esta madrugada fue encontrado un hombre muerto en Reforma y Eje 1 Norte. Se trata de una persona que al parecer vivía en las calles y murió por una herida de arma blanca. Las autoridades creen que se pudo haber tratado de una riña callejera. Este hombre fue trasladado al servicio médico forense en calidad de desconocido. Y bueno, Pau, así la información. Regreso contigo y hay que taparse bien al salir en la calle. Pues sí, bien tapadito. Gracias. Muchísimas gracias, Zahid. Vámonos por acá con Vivianita Martínez, quien siempre nos sorprende, Vivi. ¿Con qué vas a hacerlo hoy? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Pau. Bueno, pues resulta que tres policías allá en Sidney se dieron a la tarea y bueno, se vieron también en apuros al querer atrapar y capturar a este canguro pequeñito que estaba corriendo, bueno, brincando en un puente. Tres policías lograron rescatarlo y según información que le dieron al diario del Daily Mail, lo llevaron directito al veterinario para ver que estuviera bien. Se dice que se escapó de un campo de golf y que ahorita ya está en el zoológico. Imagínate encontrar, y hay que ser muy pacientes, ¿eh? Para poder capturarlo. Pues muy rápido. Muy rápido. Muy ágil. Y trabajo en equipo, mi Pau. Eso. Pues sí, sobre todo hacer equipo con el canguro. ¿Qué más, David? Bueno, pues resulta que encontraron el quinto diamante más grande del mundo. Una pieza de 910 kilates, equivalente a 182 gramos, vale aproximadamente 40 millones de dólares. El diamante fue encontrado en una mina allá en el sur de África, en Lesoto. Y bueno, su color es de categoría D, que es totalmente incoloro, por eso es muy poco frecuente poder encontrarlo. Ahí lo estamos viendo. Qué tremendo, ¿ah? Precioso. Y bueno, muy lejano a los que traigo hoy en la sudadera, mi Pau. Pero es lo que hay, es lo que se puede por el momento. Brillan muy bonitos. Exacto. Muy bonitos. Gracias, Pau. Bonito día. Deslumbran. Luego de la pausa, piden a la PGR que informe qué pasó con el caso Odebrecht. Cómo va la investigación, ordenan la destitución y la consignación de todos, el alcalde y el cabildo de Paraíso Tabasco. Le diré por qué. Y hay luto en los espectáculos. Murió Dolores O'Riordan, la vocalista de The Cranberries. Escríbanos lo que quieran con el hashtag Al Aire con Paola. El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción ha pedido a la PGR que informe cómo avanza la investigación en torno al caso Odebrecht, esta empresa brasileña que sobornó a exfuncionarios de Pemex entre 2010 y 2014. La Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación pidieron incluir algunas precisiones para dar más certeza a este exhorto. Dada la ausencia de información por parte de la Procuraduría General de la República, solicitamos para que nos informe de manera detallada cuál es el estatus de la investigación, si ésta continúa abierta o cerrada y en caso de estar abierta, en qué etapa se encuentra. Y la Suprema Corte ordenó la destitución y consignación del presidente municipal de Paraíso Tabasco, Bernardo Barrada, pero también de nueve regidores y de todos los directores de programación, bueno, hasta el exalcalde Jorge Alberto y nueve exregidores afuera. ¿Por qué? Por desacato. Y es que incumplieron un laudo laboral de, imagínense, de 2005, un laudo a favor de 23 extrabajadores del municipio, que debieron ser reinstalados, recibir sus salarios caídos, ya para octubre, con intereses y todo, sumaban 95 millones de pesos, y bueno, pues ni los reinstalaron ni les pagaron, y así que todos destituidos. Ramón Cosío dijo que las autoridades de Paraíso Tabasco solo habían pagado 80 mil pesos. Los pagos constituyen alrededor del 1.8% del total de lo adeudado, lo que indica con toda claridad que no es ni siquiera la tercera parte o una parte mínima de la adeuda. Y el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Bansefi, publicó un comunicado en el que niega categóricamente lo publicado ayer en un diario de circulación nacional, que señala presuntas irregularidades en la producción y distribución de tarjetas a beneficiarios del Fonden, para la reconstrucción de casas damnificados por los sismos de septiembre. Dijo que no hay fraude ni desvío de recursos, que toda la ayuda ha sido depositada debidamente a los beneficiarios. Reconoció que se presentaron incidencias en la operación y en la información de los potenciales beneficiarios por la necesidad de atenderlos inmediatamente, pero se hicieron las correcciones necesarias. Bueno, y luego de que se presentara el plan de reconstrucción de la Ciudad de México por los sismos, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que el proyecto fue elaborado por especialistas de prestigio. Sobre el 2017, obviamente. Es estar hablando de muchos profesionales que participaron en él, de la UNAM, del CIDE, de la Fundación Rockefeller, académicos de muy alto prestigio. Entonces, pues allá cada quien con sus comentarios. Entendemos la euforia política y los vaivenes y los cambios de opinión, pero yo creo que criticar el plan de reconstrucción, pues requerirá de una reflexión mayor. La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco reveló que en México aumentó el consumo de alcohol entre menores de edad. De las personas que tienen problemas con su manera de beber, el 60% tiene, a ver, ahí están las cifras, ahí el porcentaje que tiene posgrado, el porcentaje que no estudió y el porcentaje que tiene licenciatura, a ver, algo está ahí muy extraño, digamos que los porcentajes no cuadran, pero lo relevante es que sí, lamentablemente, han aumentado el consumo de bebidas alcohólicas entre menores de edad. La directora de los Centros de Integración Juvenil, Carmen Fernández, dijo que los 480 mil embarazos de los últimos años, entre jóvenes de 19 años o menos, están relacionados, sí, con el consumo de alcohol. Embarazo adolescente directamente vinculado con las borracheras. Y en la información internacional en Venezuela, el éxito desmanteló al grupo rebelde del ex policía Óscar Pérez en una operación que dejó varios muertos y cinco detenidos, calificados como terroristas por el gobierno de Maduro. Pérez fue ubicado y rodeado a las afueras de Caracas. En junio, el actor y ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas se hizo famoso luego de robar un helicóptero y lanzar granadas, ¿se acuerda?, contra el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio del Interior. Bueno, en el operativo de ayer, Pérez difundió varios videos en redes sociales donde denunció que las autoridades los querían matar. Desde el momento no se sabe cuál es su estado, vaya, no se sabe si murió. Nos están disparando con el RPG, granadas, lanzagranadas, francotiradores. ¡A la cual tenemos ven! Hay civiles aquí adentro, dijimos que no íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguen. Venezuela no quiere que nos entreguemos, literalmente nos quieren asesinar, no lo acaban de decir. Soy la madre de Oscar Pérez, él está tratando de entregarse y no lo dejan. Dejen que se entreguen, resguarden su vida. Cualquier cosa que le llegue a suceder, ustedes van a ser responsables. El Papa Francisco llegó anoche a Chile para una visita de tres días. Va a recorrer Santiago, Temuco e Iquique, habrá pues misas masivas. Lo recibió la Presidenta Bachelet ahí en Santiago, se trasladó en el Papamóvil por la principal avenida de esa ciudad. Miles de personas lo saludaron en su camino hacia la Nunciatura Apostólica. Le tomó todas las fotos que pudo, repartió bendiciones. Antes de aterrizar, reconoció ante periodistas que teme una guerra nuclear. Y el senador demócrata Dick Durbin fue quien reveló los insultos del presidente Trump contra El Salvador, Haití y algunos países africanos en una reunión con legisladores en la Casa Blanca. Durbin dijo que a pesar de la polémica, los demócratas están abiertos a un acuerdo migratorio. Pero Trump los culpa de matar al programa DACA, el de los Dreamers, pues justamente por haber compartido con la opinión pública las majaderías del presidente. Trump escribió en Twitter que el senador Dick Durbin tergiversó lo que se dijo en esa reunión en la Casa Blanca sobre inmigración y reiteró que perjudicó con ello los esfuerzos para llegar a un acuerdo para proteger a los Dreamers. En Florida, 400 haitianos residentes en Estados Unidos se reunieron cerca de la residencia de descanso de Trump, protestaron por sus comentarios despectivos, gritaron consignas, un contingente a favor de Trump agitó banderas estadounidenses y les gritó, sí, a los haitianos que se fueran de su país. Y varias de las mayores automotrices de Estados Unidos pidieron a Donald Trump que no deje el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. Expresaron su confianza en que se pueda alcanzar un acuerdo modernizado y mejorado. Y qué gusto siempre saludarte, bienvenido. Qué gusto, mi querida Paul. Hacemos como juego, tú todo de rojo y yo todo de negro. Eso. Podemos ir a bailar esta noche y a rumbear. Pero bueno, hablando de bailar, tenemos que quemar calorías, tenemos que quemar llantitas. Y sobre todo las mujeres que nos están viendo de repente me dicen, ¿cómo quemo la llantita? No solamente hay que hacer cardio cardiovascular, hay que también trabajar fuerza. La mujer le tiene mucho miedo a la fuerza. La fuerza, la potencia y el ritmo cardiovascular hacen que quemes grasa. Recuerda, más músculo es menos grasa. Entonces hoy te traigo una rutina, quema grasas, quema llantita en tres niveles para que comiences a hacerla ahora mismo. Vamos. Hoy quiero dejarte a ti una rutina súper fácil, quemadora de grasas, en 30 segundos, con mucha actividad. Comenzamos ahora. Hoy vamos a hacer el quemador de llantas. Aquí en pantalla vas a ver los niveles. En tu nivel uno o nivel más básico del intermedio tienes tres sets. En nivel dos tienes cinco sets. Y en nivel tres, siete sets. Entonces empezamos con high knee, izquierda arriba y vamos. Son 30 segundos de ejercicio y 30 segundos de descanso. Vamos lento, chicos, para guardar un poco de energía para poder hacer los 21 minutos y los tres sets. Vamos a saltar, izquierda adelante. Listos. Abriendo lo máximo posible y saltamos. En este momento. Respira. Eso, arriba, abajo. Arriba, abajo. Y ahora viene lo bueno. Vamos a hacer unas sentadillas con salto. ¿Están listos? Ok. Abajo, vamos. Descanso. Descanso. 30 segundos. Pujamos la plancha al piso normal y rotamos izquierda hacia arriba. ¡Vamos! 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 ¡Felicidades! Recuerda, convierte el ejercicio en un hábito. En un hábito de vida. 30 minutos diarios pueden cambiar tu vida. Soy Diego Di Marco. ¡Ponte fit! Muy viajero. Muy viajero, pero bueno. El fin de esto es que toda la gente se ponga a hacer ejercicio. Y como dije hace un momento, más músculo, como haces tú, el body barré. Ah, ya lo dije. ¿Lo podía decir o no? Ya lo dijiste, pues ya lo dije. Adoro el body barré cardiovascular. Y empiecen a trabajar su cuerpo porque es este año para ponerte en forma. ¡Este mes! ¡Este mes! Muchas gracias, gracias Diego. Odalis, qué gusto siempre. ¡Hola, Paola! Aunque tiene una noticia muy triste hoy en los espectáculos, guapa. Oye, la verdad es que sí. Y sobre todo, Paola, muy sorpresiva, ¿no? Dolores O'Riordan, la inconfundible voz del grupo de Cranberries, una de las bandas más exitosas de los 90, bueno, que falleció el día de ayer lunes a los 46 años, de forma de verdad muy repentina, según eso fue lo que informó un comunicado el representante. En más información, Katherine Zeta-Jones decidió interpretar la vida de una de las narcotraficantes colombianas más conocidas, Griselda Blanco. La actriz escogió este personaje porque es una mujer con muchas capas, según dijo. Zeta-Jones confesó que a ella no le gusta Griselda, pero que entiende que es un personaje único y complejo. La ganadora de un premio de Oscar es la protagonista de la película para la televisión Cocaine Godmother de Griselda Blanco Story, que se estrenará el 11 de abril, donde se verá la historia de la llamada viuda negra que creó un imperio en los años 70. Por cierto, Odalis dijo a Katherine Zeta-Jones que estaba muy agradecida de trabajar, de la oportunidad de trabajar con mexicanos. Y cómo no, somos lo máximo y muy humildes. Buen gesto de Katherine Zeta-Jones. Oye, Paoli, fíjate que Plácido Domingo y Mon Laferte deslumbraron con sus voces en un concierto ofrecido en Chile que se llamó Chile en mi corazón. El tenor español y la ganadora del Grammy Latino se presentaron este domingo en el Estadio Nacional. Durante el mes de noviembre, el tenor español había anunciado la participación de Mon Laferte, que de hecho, bueno, ustedes saben, el residente aquí en México, y la calificó como admirada y la felicitó por este Grammy que ganó. Mon Laferte con esta actuación histórica en su carrera se despide de su país, al cual regresa en marzo para ser parte del Festival Lula Palooza y en abril arranca la gira con Juanes por Estados Unidos. Así que va a tener un año muy movido. Aquí está con ustedes Mon Laferte. Y bueno, al regreso les voy a decir con quién anda Dakota Johnson de las 50 sombras de Grey, porque con Grey nada más andas en la película. Ya nos cuentas, además, un resumen. No se vayan. Cuéntanos. Paola, la semana pasada, Gwyneth Paltrow y fue noticia y acaparó la atención de los medios al anunciar que le daría una nueva oportunidad al matrimonio y se casaría con su novio, el productor Brad Fabchuk. Pero luego de su separación, Chris Martin, que crea en vocalista de Coldplay, también está rehaciendo su vida. Y es que este fin de semana fue captado con la actriz Dakota Johnson, muy acaramelado en un restaurante. Recordemos que, bueno, a este par ya los hemos visto juntos en diversos destinos. Sin embargo, aún no confirman ningún tipo de relación. La última de sus apariciones públicas fue el pasado viernes, cuando acudieron a cenar a un restaurante en Malibú en compañía de unos amigos del líder de Coldplay. ¿Les gusta la parejita? Muchas gracias, Odalis. Y bueno, tenemos información antes de irnos. Va a seguir el frío, sobre todo en el centro y el norte del país. Ha habido hasta 9 grados bajo cero. Es una masa de aire polar y la entrada del frente frío 23. Y para que haya seguridad y justicia, no puede haber perdón ni olvido a los delincuentes. Es lo que dijo el presidente Peña allá en Jalisco. Identifique el INE a 24 aspirantes a diputaciones que falsificaron firmas para lograr el registro. Ya los investiga la FEPADE. El INE, la coalición electoral... Bueno, ya está el nombre. La coalición electoral PRI, Partido Verde y Nueva Alianza se va a llamar Todos por México. Y en Chile crecen las protestas por el costo económico de la visita del Papa Francisco, que llegó anoche. Y es así como llegamos al final. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, equipazo. Gracias. Muy buenos días a todos. A ver más calor. Sí. Quédense, no, güey. Bye.